Hola, ¿sabéis que cuando pasáis muchas horas en esa posición, mirando el teléfono, le estáis añadiendo kilos extras a vuestro cervical? Os voy a enseñar unos ejercicios que os van a ayudar a prevenir molestias en el cuello y en vuestra mano. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Miremos más a nuestro alrededor! El síndrome WhatsAppiti provoca dolor. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!